Buenas tardes, vamos a iniciar el fallo formulando el acta de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39.000 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Así como el 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación pública número N.O. 1229-30947-E-169-2015. Relativa a conservación periódica mediante trabajos de capas de rodadura de micro numerado con una meta de 4 kilómetros del kilómetro 40 más 3 ceros al kilómetro 44 más 3 ceros del tramo Carapano-Guapan, carretera Carapano-Taya Sur en el estado de Nueva York. En este evento nos acompañan por parte de la Universidad de Sotos Jurídicos el licenciado Sergio Alzola Mercado. Buenas tardes. Por parte de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el señor Isabel Latera, en el estado de la Universidad de Sotos Jurídicos, el arquitecto Pedro Hernández Benegas. Por parte de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el señor Isabel Latera. El señor Isabel López, presentación del director de la Universidad de Sotos Jurídicos, el señor Isabel L đó. Bien, vamos a dar lectura a las listantes y las proposiciones que se desechan presentes. Gracias. En la propuesta técnica, ha sido un total de 43.25 puntos. En la propuesta económica, 42.08, ha sido un total de 85.33 puntos. Bien, continuando, vamos a leer el fallo por parte del licenciado César Sola. Bien, una vez analizadas y evaluadas en forma computativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, con primeros criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta método de evaluación por puntos de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licenciación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante está presentada por el grupo Constructora Ferusa, S.A.S.B. y Precova S.A.S.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licenciación pública número LO-009-30947-E-169-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 4.482.522 pesos 14 centavos moneda nacional, incluyendo el impuesto a la valorada legal, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un efecto para la empresa Grupo Constructora Ferusa, S.A.S.B. y Precova S.A.S.B. de notificación informa y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo a sus anexos a las 13 horas del día 13 de enero de 2020 en la oficina del Departamento de Contrato de Estimaciones Unidas en Paseo de la República número 7040 con de los ejidos Código Costal 58180 Mónica Michoacán e iniciar los trabajos el 1 de febrero del 2020, los cuales tendrán una duración de 60 días naturales. Conforme a la respuesta en la baja segunda, apartado 2, robando la modatoria a la licitación, se comunican a los participantes que las proposiciones desechadas durante el consiguimiento de esta connotación podrán ser devueltas a los citantes que los soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia, y a fin de que es uno de sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, ingeniero Roberto Espinoza Quintino. El subdirector de obras, el maestro de ingeniería, Armando Ballesteros Miembro. El área preferente, residencia general de conservación de carteras, el maestro de ingeniería, el organismo y el maestro. Por el órgano interno de control de la ECT, no asistió. Por la unidad de autos políticos, su servidor realizado cerca del suelo de mercado. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el bolígrafo de ingenieros civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana en la Indulsa de la Construcción, no asistió. Por el rector de guía de la Universidad Michoana de San Antonio Hidalgo, no asistió. Empresas participantes, grupo Constructora Perruxa, S.A.S.B. y Precova S.A.S.B. presentado por el ingeniero Alberto Tejada Ríos. Es cuanto, señor subvencionador. Muchas gracias, abogado. Bueno, pues entonces procedemos con la firma de esta acta y con ella cerramos el evento. Muchas gracias.